Y va a tomar impulso Machado para meter el balón al área, lo está haciendo arriba Román que la pena le quedó, el balco golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Panamá! ¡Gol! ¡El Cacelcer! Es un gol al Cacelcer que ha marcado Panamá amigos de RPC Radio Caliente y de Telemetro Radio, el público se emociona en el Romel Fernández y Panamá, merger empate! ¡Golazo! ¡De Gabriel Gómez! ¡Chapa Patinjába! ¡Sácala! ¡Porque el balón está en el fondo sobre el minuto cuarenta y tres empate el partido! Yo creo que era justo, justo el empate, aunque aquí tenemos que reconocer que hay que hacer las cosas, es importantísimo ese gol porque nos va a permitir...